Hola, soy Leti Fabiani, diseñadora de modas y directora de mi marca Tuvo Bailet. Mi marca de diseño comenzó hace dos años. Debuté en la pasarela más importante de este país, el Santiago Fashion Week, lo que comenzó a ser una gira por pasarelas internacionales hasta el año pasado formar parte del Fashion Designer of Latinoamérica en la ciudad de Nueva York. Soy venezolana, radicada en Chile desde hace seis años, y quiero presentarles mi nueva colección Summer Glam, la simplicidad de un verano elegante. Me inspiré en lo elegante que puede ser volver a lo básico. Colores como el negro, el blanco, la combinación de estos, algunos detalles en polka dots, texturas y un toque gold le dieron a esta colección algo vibrante. Definitivamente, desarrollar una colección en tiempo de confinamiento por una pandemia mundial fue muy desafiante. La industria de la moda está cambiando, y esto no solo a nivel de pensamiento, sino que es un desafío digital. El llegar a muchísimas personas, transmitir una emoción con el arte que tiene el diseño, se ha convertido en una pasión adicional que toda esta temporada ha dejado como enseñanza para nosotros. Y me siento sumamente orgullosa de formar parte de la industria de la moda en este contexto que actualmente vivimos. Estoy convencida que las mujeres podemos, de una manera muy simple, mantener la elegancia. Me encantaría ser parte del clóset de muchísimas mujeres que busquen en esa simplicidad ese toque de elegancia que por el día a día hemos perdido. Acabamos de pasar por una circunstancia muy complicada, donde los ánimos bajaron, y es necesario llenarnos de energía incluso con lo que llevamos puesto. La moda para mí es pasión, y es tanto que permitió que me convirtiera en escritora. Acabo de lanzar mi primer libro, se llama Viste para el éxito. Nació siendo el eslogan de mi marca Tuvo Baileti y se convirtió en una marca propia. Y más que un producto, es un estilo de vida. El hecho de viajar tanto, encontrar el poder que tiene la ropa en las pasarelas y en las calles de distintas ciudades, y aparte de eso, por mi historia de vida, me hizo creer que este concepto puede empoderar la vida y la historia de las personas. Los invito a conocer mi nueva colección, que sin duda alguna va a marcar pauta en la simplicidad que tiene un verano elegante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!